Vamos a estudiar de nuevo Proverbios 22 y vamos a leer el 27, 22-27 Usted lo lee ahí junto conmigo y yo se lo voy a leer, usted me sigue con su vista y le voy a mostrar esta palabra porque ahora quiero enseñarlo a estudiar de manera diferente Proverbios 27, hay una palabra que vamos a buscar 22-27 No, 8-27 Proverbios 8-27 Perdón mis hijos, Proverbios 8-27 Me desubiqué con la venida de Cristo Me desubiqué con la venida de Víctor Vamos a estudiar una palabra que está aquí en Proverbios 8-27 y yo se lo voy a leer en la 1960 y quiero que usted me siga porque le voy a escribir la palabra, se la voy a poner aquí en la televisión Si quieres no me tomes a mi Víctor, toma la televisión y este, porque vamos a empezar a estudiar y vamos a ver cosas maravillosas Y quiero que usted aprenda junto conmigo mis hijos, la forma en que nosotros estudiamos Nosotros estudiamos con la 1960 y la 1909 Entonces le voy a estar leyendo y usted en su casa y aquí en la iglesia me va a seguir con su vista porque quiero que veamos una palabra muy, muy importante Esta palabra tiene mucho de enseñanza para usted y para mí Porque el Proverbios 8, desde el 8-22 nos enseña como es que el Padre engendró al Hijo Y lo que el Padre fue haciendo con el Hijo a través de estas mismas escrituras Como lo fue adiestrando, como lo fue enseñando, que fue lo que le enseñó, como fue que lo hizo, de que manera lo hizo Entonces, todo lo vamos a estar transmitiendo en la pantalla Quiero que quede la pantalla para que vayamos mirando y aprendiendo Le leo, empiezo a leer Proverbios 8-27 Y me voy a detener en una palabra y esta misma palabra la voy a poner yo en la televisión Para que vea usted el significado junto conmigo, amén Dice la palabra de Dios en el Proverbios 8-27 Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, está hablando, está bien Estamos tomando la pantalla nada más Sí, pero no ha puesto ahí Voy para allá, la palabra toda no está puesta porque tengo el Proverbios 8-27 y voy a leer En la 1960, lo que quiero que ustedes sigan junto conmigo Para poner yo la palabra que necesito que estudiemos, amén Le leo de nuevo, Proverbios 8-27 Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo ¿Quién está hablando aquí? Jesús Cristo El libro Cristo Jesucristo El verbo El verbo La palabra Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo Dice Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo La palabra, vamos a buscar la palabra trazar Y se la voy a poner aquí en la concordancia que tenemos Y es la palabra que vamos a estudiar Y vamos a mirar un poquito Tra Trazar Y lo voy a poner Y lo vamos a buscar en el Proverbios 8-27 Amén Entonces Aquí tenemos Me permite por favor la vara que tengo allá, hermano La más delgadita, la larga Porque quiero que Ir mostrando Quiero ir mostrando Para que ustedes aprendan junto conmigo Gracias, mi hijo Dios me lo bendiga Quiero que vean aquí, mis hijos Que acabo de poner la palabra Trazar Si Si lo agarra al revés Se va a notar más Lo de la vara Lo que está señalando Ok Quiero que vean aquí la palabra trazar La están mirando Amén Hermano Mirando, hermano Navarrete Arrima Póngame atención acá Amén Lo quiero enseñar a que estudie A través de la concordancia Junto con su misma Biblia Amén Acabo de poner la palabra trazar aquí Entonces Le presioné para buscar la palabra trazar En la concordancia Y me salió esto Entonces La palabra trazar Empezamos a verla desde el libro de números Amén Lo está mirando Amén La numeración es esta La palabra para trazar Pero estoy viendo que está en el libro de números Pero necesito buscarla en cual libro Dígame En En Proverbios En Proverbios 827 Entonces Voy a mover Voy a mover la concordancia Y voy a irme hasta donde está Proverbios Fíjese Usted sígame con su vista Y dice Crónicas Esther Job Esther Job 827 827 Proverbios 827 Ya llegué Entonces Quiero que vea algo muy importante Quiero que note algo muy importante Me voy a regresar Me voy a regresar Hasta el libro De números Ahí es donde empezamos Quiero que vea En el libro de números ¿Qué numeración es? ¿Qué numeración es? 83 Aleluya Aleluya Entonces Cuando estoy tratando de estudiar una palabra Tengo que buscarla específicamente En el libro En el cual la estoy tratando de estudiar Amén Porque a pesar de ser la misma palabra Dios pone diferentes significados Sí Esa es la parte que muchos no entendemos Amén Cómo estudiar Cómo buscar la palabra En qué libro la tengo que buscar Entonces Si estoy estudiando En el libro de proverbios La palabra Trazar Entonces me tengo que ir Hasta el libro de proverbios Entonces Esta palabra La busco en el libro de proverbios Y es 27 10 10 ¿Sí? ¿La tenemos? Amén Ok Ahora quiero que vean Lo que significa La palabra para trazar Es Hakak ¿Lo está viendo en la televisión? Amén ¿Lo estás tomando, Víctor? Sí La palabra es Hakak ¿Sí? Sí Significa Léamelo usted Todos juntos Grabar Grabar Tajar Que significa grabar Ok Escribarnos Sencillamente Ser escribarnos Ok Imponer Imponer Leyes siendo portadas En piedras O tablillas De metal En tiempos primitivos Ok Vamos a empezar de nuevo Mis hijos Porque esto es muy importante Aleluya Desde la eternidad pasada Desde la eternidad pasada El padre Escribió Las leyes ¿En dónde? Ahí dice En En tablillas Y en piedras Y en piedras Y en piedras Había Había una piedra muy especial En la cual se tenía que escribir esa ley En metal Y en piedra En cual piedra especial se escribió esa ley Que el padre mismo En Cristo La roca La piedra En Cristo mismo La piedra Se la Se la Se la Las leyes estaban escritas desde la eternidad pasada Amén El padre ordenó que fueran escritas Amén Desde la eternidad pasada En la palabra ¿Quién es la palabra? Cristo Cristo El hijo ¿Lo está entendiendo? Amén Amén Si está claro o no Amén Alegría Ok Quiero que vean Que estamos estudiando La palabra Trazar El padre Dice Está diciendo el hijo Desde que trazaba Todas las cosas Si Ahí estaba yo Desde que hacía todas las cosas Ahí estaba yo Cuando el padre pensaba Yo lo hablaba Y las cosas eran hechas Está Confuso No Amén No Amén Aleluya Santo Que ¿Se entiende? Amén Si hijo dime So Lo que estoy agarrando Lo que dice la palabra Que En Proverbios 8 27 Que ahí estaba Antes que todo Que las leyes Estaban puestas En la roca Que es Cristo Amén Que las leyes Fíjense bien que más abajo Dice Pre Escribir Pre Dice o no dice Amén Aleluya Si lo veo o no Aquí dice Dice Lo veo Amén Las leyes Fueron Pre Escritas Desde antes Amén Aleluya Lo está comprendiendo Amén Aleluya Gloria a Dios Está Entendiendo que No es por azar Del destino Que las cosas Fueron hechas Sino que Dios Desde el principio Estableció Todas las cosas En un orden Específico Para que fueran Escritas Y para que fueran Redactadas En el tiempo De los tiempos Aleluya Amén Si o no Amén Aleluya Entonces Por qué lo miro Como que no está Entendiendo Por qué lo miro Como que No alcanza A comprender Yo entiendo Por qué su 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 expresión No es de Amén Santo De Ya me cayó El 20 Amén Amén El 20 Porque la expresión Está uno recibiendo Y tiene que ir Quiero que vea Un poquito Pasajenato Ahí mismo Grabando Después de Pre Pre Escribir Ay panza Fíjese Después de Pre Escribir Si Está El dictador Para Escribir Si O sea Primero Primero Mira Aquí está Lo que quiero Que escribas Amén Aquí Si Amén También dice Príncipe ¿Por quién es? Voy para allá Voy para allá Voy para allá Fíjese bien Quiero que alcance A entender Todo esto Que está En una sola Palabra Amén Es una sola Palabra Y habla demasiado De esta sola Palabra Amén Aleluya Fíjese bien Aleluya Esculpir ¿Cuál es el trabajo De esculpir? Esculpir ¿Cómo se esculpe En algo? A través del Golpeteo De un cincel Y un martillo Amén Para que esté Grabada Amén Grabar Que se grave Amén Amén Aleluya En piedra Amén ¿En dónde se escribieron Las primeras leyes? En piedra Los mandamientos Fueron en piedra Amén Era tipo y figura De lo que Estaba En la vida pasada Amén Aleluya ¿Quién escribió? El sal Dios El sal Aleluya Los primeros mandamientos Con las primeras tablas De la ley Amén Aleluya Fueron escritas Amén Por el Padre Amén ¿En dónde? En el Hijo En el Hijo Aleluya ¿Están notando La similitud De la eternidad pasada Con esta eternidad En este presente? Aleluya Sí Aleluya Cuando El pasaje está Donde Moisés Dios le escribe Las tablas a Moisés Amén Se las corta Y se las escribe Amén Y las escribió ¿Con qué esposa? Con fuego Con el dedo de Dios Con su dedo mismo Con su fuego De fuego Con el fuego De fuego Sí señor Con el dedo De fuego Bájale un poquito La calcación Porque está muy arriba De su poquito Ahorita te va a tener Todo Todo molesto Ok Fíjese bien Quiero que vea Esta palabra Porque algunos de aquí La van a entender Fíjese bien Esculpir Y luego jefe Y luego esta palabra Legislador ¿Qué significa la palabra Legislador? Es una discriminación De ley ¿Qué es lo que hace Un legislador? Aplicar No Este Declarar Lo que se va a hacer Tiene un mando El legislador Es el que Legisla Las leyes Lo que las autoriza Escucha Las peticiones Del pueblo El pueblo Vota Y cuando El pueblo Votó Y se ¿Cómo se le llama Eso? No se autoriza Sino Se gana Por elección Cuando ya La ley Está Aprobada Entonces el legislador Escribe La ley Que ya Está aprobada ¿Para qué? Para que se aplique Para que se aplique Y para que se cumpla La ley Entonces El plan maestro Estipuló Las leyes Dio las leyes Escribió las leyes Pero antes de escribirlas Se pusieron de acuerdo ¿Sí o no? Amén Y hubo uno Que las escribió El legislador Amén Después de haberlas Autorizado Amén Después de haber Pasado por el Escutinio Amén Y la autorización Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si lo está entendiendo O está muy complicado No Perdón Son puestas a elección Ok Ahora le voy a decir una cosa ¿De dónde viene Todo esto que estamos estudiando? Todas estas palabras ¿De qué palabras salieron? De trazar De la palabra Trazar Que es Trazar Es como diseñar Leemos Si señor Leemos en el proverbio 8 27 Que dice así Cuando formaba los cielos Ahí estaba yo Cuando trazaba El círculo Sobre la paz del abismo La palabra Trazar Representa todo esto Que le acabo de decir Es el arquitecto Que estaba Amén Ahorita le voy a poner Esa otra palabra Ya lo entendió más claro Ya lo miró más claro Aleluya Estamos en el libro De proverbios Amén Apenas estamos En el 8 27 Lo que el Padre Y el Hijo Hacían juntos Amén Aleluya Santo Amén Lo que el Padre Y el Hijo Hacían juntos Amén Amén Ya lo tienen Vamos a seguir estudiando Entonces Eso Amén Si ya entendió Si ya entendió Esta palabra Aleluya Quiero que Brinquemos Al proverbio 8 28 Y vamos a leer Y vamos a estudiar Otra misma palabra Que está ahí En el proverbio 8 28 Y dice la palabra De Dios Cuando Afirmaba Los cielos Arriba Cuando afirmaba Las fuentes De abajo Vamos a estudiar Ahora Y quiero que vea La televisión Quiero que vea La pantalla Porque vamos a mirar La palabra Afirmar Afirmar Ahí la tengo Ahora la vamos A estudiar Quiero que vea La palabra Afirmar Ahora Ya la está viendo Ahí enfrente ¿Verdad que sí? Amén Ahora dígame Hasta que libro Me tengo que ir Proverbios 828 Proverbios 828 828 828 Gracias Dígame Silencio Silencio Hermano Lenin Silencio Silencio Esposa ¿Me sigo? ¿Me sigo? No me va a pasar otra vez Pues dígame Donde me detengo Mi niño Estoy esperando Que usted me diga Usted es el que Un poquito Para arriba Nomás Usted es el que Tiene que decirme Ahí Ok Dígame En donde En donde Le pucho 3559 El 3559 ¿En el 3559? Ahí Esta es la parte Que quiero Que quieran A esposita Por favor Estoy enseñando A la iglesia Quiero que ellos Aprendan Igual que tú Y que yo Dígame Que numeración Me detengo O en que A que numeración Le pucho El hermano Medrano Me dijo 3559 ¿Usted que opina Hermano Navarrete? ¿En cuál? ¿Me muevo De ahí ¿O qué hago? Esposita Por favor 3559 En el 553 En este Ahí en el 553 ¿O no? ¿Sí o no? Ok 553 Ok Díjese bien ¿Cuál palabra Estamos estudiando Ahora? Hermano Navarrete Y hermano Medrano ¿Qué palabra Estamos estudiando? Afirmar Afirmar ¿En qué libro Lo estamos estudiando? En el 828 De la Proverbios Ok En el Proverbios 828 Ahora dígame ¿Qué numeración Le puché? 553 553 Ahora quiero Que vayamos Al hebreo Lo que significa La palabra Afirmar Aquí le voy a estar Enseñando otras cosas Para que las vaya viendo Me interesa hermanos Que todos aprendamos Y me voy a ir deteniendo Hasta que usted Tenga Completamente La forma El estilo De cómo se hace De cómo lo hacemos Para que usted Ya no tenga duda De cómo estudiamos Para que sepa Seguirnos más rápido En los estudios Amén Exacto hermano Navarrete Gracias Fíjese bien La palabra en hebreo es Amatz ¿Sí? Amatz Amatz Pero significa Estar alerta A pie En valor Afirmar Alentar Pero también significa Aliento Aliento ¿A qué le recuerda esto? Aliento 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 Amén Y sopló Aliento 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 Cuando sopló Cuando sopló La deshama Dentro de nosotros Amén Aleluya Todo esto Es para Desebrar Para desglosar Para desglosar Para separar Entonces Voy a continuar Porque es muy importante Lo que tenemos que seguir Estudiando Aliento Y luego significa Animar Ánimo Apresurar Ayudar Confirmar Consolidar Crecer Crecer Endurecer Esforzar Fortalecer Fuerte Obstinar Prevalecer Pujante Resolver Y también significa Valiente Valiente Quiero que se grave Esta palabra Estoy viendo Que el hermano Navarrete Batalla un poquito Déjame Le pongo Un poquito De tamaño Al No se preocupe No se preocupe No se preocupe Si puedo Si puedo hacerlo Para que Para que No batalla Si está bien Para cuando Lo está moviendo Ahí está Ya lo ve mejor Amén Si Ok Ahora quiero que vea Que ya Ya vimos Me voy a ir hasta Lo que significa Valiente ¿Verdad que si? Pero quiero que vea La numeración que sigue La numeración que acabamos de ver Es 553 Pero ahora vamos a ver La 554 Por que razón Dígan A ver si va entendiendo El estudio Si hermano Dígan No entiende Esposa Porque voy a ver La 554 Para agarrar la raíz Y confirmar Porque viene De la misma raíz Amén Enseguida está La numeración 553 Quiero que lo vean Amén Si Está viendo El 553 Ahí Amén Amén Entonces La misma palabra Para afirmar Es la misma raíz No más Que va cambiando De un poquito De nombre Vea que la de arriba Se llamaba diferente Y esta se llama Amots Amén Si Pero fíjese bien Que la misma raíz Cambia El significado Que significa esta Lo alcanza a leer Si La 554 Que significa De color fuerte Permítame mi amor Rojo Y otras dotas A la sana Flota Significa De color fuerte Significa Rojo Color rojo fuerte Por el color rojo Por el color rojo Por el color rojo Pero hay una vaca A la sana El color Es una vaca rojo Es una vaca roja Que los hebreos Utilizaban Para el sacrificio Que desapareció Los judíos Llegaron al grado De Ya no tomar Esas vacas Porque terminaron Siendo extintas Desaparecieron Pero en estos tiempos Están volviendo A aparecer Para que se cumpla La mala profecía Era la vaca Que se estaba Utilizando Para el sacrificio Es un vaquete Cristiano Si Entonces Fíjese bien Lo que significa Esta misma palabra Trazar O afirmar Afirmar Significa De color fuerte Rojo Y significa Alasar Estamos bien hasta ahí Amén Quiero Quiero que me diga Si está entendiendo O no está entendiendo Si me regreso O ahí Ahí me quedo Os continuamos Porque esta Esta parte Le va a sorprender Hermano Lo que significa Mucho estas palabras 555 También viene De 553 Si señor Gracias Vamos a seguir estudiando Y bajamos Un poquito A la numeración 555 Y usted puede ver Que viene De la misma raíz Pero cambia Un poquito El nombre Y viene De La palabra Omez Si Pero ya Significa Algo diferente Significa Fortaleza Y significa Fuerza Amén Si estamos Amén Si Ok Ahora vamos A bajar Un poquito Si Y en el 56 Que sigue La misma raíz Amén 553 Amén Si Sigue siendo Fuerza Si En la 57 Sigue siendo Lo mismo La misma raíz Nomás va cambiando De nombre Si Amén Y aquí Que pasó Sigue siendo O no Si Como sabemos Que sigue siendo Todavía no le digo ¿Ya vio el 553? Amén Si Ya vio la nominación 553 Amén Amén La está mirando Amén Amén Estamos Amén Amén Es que aquí es donde Quiero que vea Fíjese Vamos a leer de nuevo El proverbio 8 Para que entienda Un poquito más El 828 Amén Cuando afirmaba Los cielos Arriba Cuando Afirmaba Las fuentes Del abismo Estamos buscando La palabra Afirmar Pero ya vio Todo lo que significa ¿Verdad? Amén Pero Para mi eso Lo más importante De este significado Es el color rojo Es la palabra Al azar O al azana Y lo más importante Es lo que viene enseguida Ya miro Otra nominación Diferente aquí ¿O todavía no la veo? 30 30 50 Quiero que vea esto Hermano Porque El hijo Dice Aleluya Jehová Jehová Me poseía La semana pasada ¿Verdad que sí? Amén La palabra Jehová ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Qué decía? Cuando yo En lugar de decir Que yo dije Otra palabra El nombre El nombre Me poseía Aleluya El nombre me poseía El nombre me poseía ¿Sí? ¿Qué cree que significa Esta numeración que está aquí? Aleluya Pero Un nombre Quiero que lo vea Un nombre de Estoy tratando De explicarle Estoy tratando Oh santo El nombre del hijo Estoy tratando De explicarle Que todas las cosas Que el padre Y el hijo hicieron Tienen el nombre Amén Estoy tratando De decirle Amén Que todo lo que el padre El hijo Y el espíritu santo Hicieron Amén Viene con el nombre Amén Incluye el nombre Está incluido Está dentro de usted Y está dentro De todas las cosas Que fueron hechas Yo voy a hacer otra pregunta ¿Usted cree Que esto que estoy tocando Esto Tiene el nombre del señor Amén Dígame en donde lo tiene El sonido No nada más En el sonido En el En el mueble En el humecto En todo Todo lo que está aquí Tiene el nombre Amén Todas las cosas Por él Fueron hechas Amén Y a todas Les puso el nombre Amén Amén Aleluya Todo glorifica Al padre Y todo glorifica Al hijo Amén Todo glorifica Al espíritu santo Cuando usted toca esto Está glorificando Al que lo hizo Amén Aleluya Cuando usted toca esto Está glorificando Al que lo hizo Amén Cuando usted toca este Amén Y hace que dé un sonido Amén Estar en mi cielo Al que lo hizo Amén Aleluya Porque todas las cosas Tienen átomos Amén Aleluya ¿Lo está entendiendo o no? Amén ¿Está más claro o no? Amén 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 Aleluya Entonces quiero que vea Por favor La numeración 30-50 Dice Lo mismo Ja El nombre sagrado Del Señor Del Señor Entonces Para buscar esta palabra Afirmar No me dice mucho ¿Verdad que no? Pues si cuando afirmaba Los cielos Cuando afirmaba La tierra Cuando ponía esto Cuando ponía aquello Pues si Me está tratando De decir con palabras Entendibles Cosas Que en mi simple Entendimiento Las tomo Las agarro Y las Ni siquiera las analizo Nomás las escucho Y digo no Pues cuando afirmaba O sea quería decir Que las ponía fijas O las dejaba Establecidas O Ahí Nada más Pero no hay un Entendimiento más profundo Hasta que vengo Y estudio Hasta que vengo Y estudio Del por qué Afirmaba Las cosas El por qué Las ponía El por qué De esta manera El por qué De aquella manera El por qué Existen Y para qué Existen Amén Todas las cosas Existen Y fueran muchas Para glorificar Para un rey Amén Y bendecir Amén Amén ¿Estás entendiendo? Amén Aleluya Usted está sentado En una silla Que glorifica El nombre del Señor Amén Aleluya Amén Aleluya Usted está sentado En una silla Santo Que antes De estar en el templo Ya bendecía El nombre del Señor Ahora imagínese Estando aquí En el templo Amén Aleluya Están puestas En el lugar correcto Santo Para bendecir Para glorificar Para levantar Aleluya ¿Por qué Cuando una iglesia Estaba así Hermano Dios exige Al predicador Que predique Amén Con todo Y que no hay Almas sentadas Ahí Amén Porque Dios Ha mandado A predicadores A predicar A los cerros A las montañas Amén Donde nadie Te escuche En verdad Nadie Te está escuchando En verdad Nadie Está escuchando Lo que predicas En verdad Nadie Está entendiendo Lo que estás hablando Todo lo que estás hablando La creación misma Está ayudándote A glorificar A levantar A bendecir Amén Aleluya 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 Todo Honra y glorifica No más tú No Amén Aleluya Tú eres el único Que no Da la reverencia Necesaria A lo que te ha creado Amén Aleluya Tú eres el único Rebelde Todo lo demás Obedece A su creador Lo están entendiendo Bueno Vamos a quedarnos En esa parte Por favor Porque quiero que vayamos Algo Que estamos pendientes De estudiar todavía Me falta La eternidad Y quiero que vea Y que se le grabe muy bien Lo que acaba de entender Aquí mi niño Porque quiero que vea El 5331 Amén Aleluya Aleluya Quiero que vea Aquí hermanos Ustedes que están aprendiendo Quiero que vea Que aquí En la concordancia Dice Griego O Hebreo Entonces Yo busco siempre El Hebreo Si cuando pongo Una numeración Busco el Hebreo Entonces me voy al Hebreo Y aquí tengo La palabra Que acabo de poner En base a la numeración Entonces esta palabra Es la Netzag Y aquí está hablando De una Eternidad ¿Verdad que sí? Netzag Amén Ok Y quiero que veamos Lo que significa Porque quiero llevarlos A otra cosa A otra cosa Muy importante Fíjese bien La palabra para la eternidad De esta Es meta Blanco El objeto brillante Distancia Hacia la cual se viaja De aquí Esplendor Veracidad Confianza Aleluya Continuamente Hasta el punto más distante De la vista Eterno Fuerza Aleluya Gloria Permanecer Permanentemente Perpetuo Siempre Y victor Amén Pero usted sigue buscando Esa misma Esa misma numeración Y en el 5332 Igual que como hicimos En la palabra anterior Que estuvimos estudiando Es la misma Raíz Y es Nexar Y aquí está la numeración 5331 ¿La ven? Amén Es lo mismo Pero aquí cambia Aquí cambia El significado Dice Mediante la idea De brillo De color Aleluya Cubo de uva Por ser rojo Sangre Amén Significa también sangre ¿Estamos bien hasta ahí? Amén ¿Se entiende que es la eternidad En la sangre? Amén Babies Te digo ¿Se entiende que es la eternidad En la sangre? Amén Entonces ahora me voy a regresar Porque quiero que vea Algo muy 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 importante Esta Eternidad de sangre ¿Es la cuarta eternidad? Es la cuarta eternidad Sí Es la eternidad Donde Jesús mismo vino A ser crucificado Que su sangre sea derramado Por nosotros Es la sangre que dejó Como testimonio Para que te ayude Cuando clamas a ella Allí es como si fuera Un mar de sangre En el cual Cuando tú clamas a ella La sangre viene sobre ti Amén Somos Eternidad de sangre Aleluya Sí Si quieres bañarte En la eternidad de sangre Sí Ahora quiero que vea Esta parte Porque quiero que siga estudiando Con tu corazón Por favor Quiero que vea Esta otra numeración Aquí tenemos la 31 ¿Me está siguiendo ahí en la pantalla? Amén Y aquí tenemos la 53-29 Amén Sí Es lo mismo Quiero que lo vea Amén Pero Fíjese bien que cambia La La El nombre Aquí es Netsar Y aquí es Natsar ¿Lo está viendo? Amén Es la misma raíz Pero quiero que vea Que hay un Hay un Una diferencia enorme En el significado Empieza muy parecido Brillar Relucir Desde lejos Ser eminente Como superintendente ¿Sí? Amén Y luego dice Especialmente Quiero que vea eso De los cultos Del templo Y su Quiero que ponga atención A esto ¿Por qué está hablando En la eternidad Netsar? ¿Por qué está hablando De la sangre? ¿Por qué está hablando De la música? ¿Qué es el león De la tribu de Judá? Se supone Que la tribu de Judá Bueno Está hablando De león De la tribu de Judá Hay muchas cosas De león De la tribu de Judá Que se supone Que es Los que están Administrando O donde está La alabanza ¿Qué significa la alabanza? La otra cuestión Es de que Está hablando De la alabanza Porque veíamos En ese ejemplo 28 Que Lucifer Era el encargado De abrir Pero el que dirigía La alabanza Era el Cristo Aleluya ¿Sí? Le abría el espacio Hasta donde nos ha enseñado Y la otra cuestión Es de que Para Es la puerta Por la cual Se entra Al cielo O a las eternidades Quiero que entendamos Este principio Que estamos estudiando En un espacio Que En un tiempo Transportado En un tiempo Que no tiene tiempo Se diría A nuestro entender ¿Sí? ¿Con qué? Con la alabanza Siendo guiada ¿Por quién? Por el mismo Jesucristo Quiero que vea algo Que por la sangre De Cristo Sería En los versículos anteriores En los versículos anteriores Donde en Proverbios 8 28 Donde estudiamos Y nos llevó Al nombre ¿Sí o no? Amén Amén Aleluya Y luego Aquí en esta eternidad Nos lleva A la sangre Amén Amén Aleluya La sangre Nos lleva A la palabra Victoria Y ahora Nos lleva A la música ¿Qué es lo que no debe faltar En la alabanza El alabanza Nunca Diga El nombre El nombre ¿Alabanzas al nombre? Alabanzas Alabanzas a la sangre Alabanzas a la victoria Alabanzas a la victoria Y alabanzas O sea La música De alabanza Esto Te lleva A esto Amén Aleluya Victoria Música Amén O sea Toda la alabanza Tiene que llevar Nombres Toda la alabanza Tiene que ir Impregnada Por el nombre Y por la sangre Amén Aleluya David Era el músico Principal ¿Se acuerda? Amén Aleluya Un buen músico Porque él era El músico Principal Jesús ¿Por qué Él era el músico Principal? ¿Estás preguntando? Porque aprendió a vivir En la eternidad De la sangre Músicos Amén Él se fue Humilde ¿Lo está viendo Allá abajo o no? Amén ¿Lo está viendo Allá abajo o no? Amén ¿Por dónde, Pastor? Papi Aquí dice Músico Principal Ahí está ¿Por qué era David el músico Principal? ¿Por qué sabía Cantar? No ¿Por qué Componía salvos? No Porque velaba Y vigilaba Porque es La humilde Porque vivía Y conocía El principio De la sangre Y del nombre Aleluya Conocía estos dos principios Amén 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 ¿Por qué no estamos volando? Amén Santo Amén 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 ¡Santo! Aleluya 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 ¡Santo! 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 Aleluya si el culto no está impregnado de sangre usted va a gastar garganta de oxígeno si la alabanza no está impregnada de llanto y de sangre a través del arrepentimiento, a través del agradecimiento no más va a cantar, porque no va a fluir no va a llegar a donde tiene que llegar si entiende que la sangre es la parte de las cosas principales que la alabanza necesita porque la sangre lo transporta, la sangre lo lleva porque si usted recibió sangre es porque se unió, es porque pidió perdón es porque se arrepintió, cuando usted se arrepiente y pide perdón, usted es candidato para la sangre cuando la sangre llega, usted es candidato para la gloria de Dios cuando la gloria de Dios llega, usted va a ser transportado llevado a lugares insospechables a la presencia misma del pasado, del presente, del futuro a donde Dios quiera llevarlo y si Dios quiere llevarlo, el candidato lo va a llevar es porque usted está detenido, de sangre usted está cantando, usted está grabando después de haberse arrepentido después de haberle dicho al Señor Señor me arrepiento te fallé no es cantar, no es cantar no es orar por orar todo tiene un principio para poder entrar necesitan los principios necesitan entender cómo trabajan aleluya por eso es importante que aprendas que todo tiene nombre y si todo tiene nombre, tienes que levantar el nombre tienes que aprender a bendecir el nombre en todas las cosas aleluya cuando aprendes a bendecir el nombre lo estás alabando lo estás alabando lo estás dando gracias aunque no entiendas aunque no entiendas te estás agradeciendo por las cosas que no entiendes y por las que entiendes entonces esta palabra victoria significa eternidad netzak pero también el músico principal también significa eternidad netzak ¿cuál es la obligación entonces de venir a distraer a todos? no, por supuesto no, para adorar al Señor de venir a cantar para ti para que la gente diga que bonito cante el hermano que bonito toque el hermano que salve para el hombre por su nombre y por su gloria oh Señor que es lo que Dios quiere que lo adoramos que le canses que le grites que le ores que lo adores que lo adores con todo tu corazón con toda tu fuerza con todo tu fuerza con todo tu fuerza amén para poder entrar necesitas entender este principio para poder entrar necesitas alabar la boca amén necesitas alabar la sangre aleluya necesitas alabar la sangre aleluya necesitas con todo tu ser que no dice que con todo tu ser bendigas al Señor o nada más con tu boca entonces todo tu ser tiene que estar siendo cimbrado amén y unido y el deseo de agradar aquel que te hizo siempre es que mire que llore que cae lo que dice Jesús es mejor que no nos calle a estos porque si a estos les digo que se callen las tierras se van a levantar amén y se van a picar se van a entrar a la gente a la gente a aquel que las hizo la creación hermano bendice al creador el único que yo bendice es usted y yo lo hemos aprendido pero tenemos que aprender porque Dios nos quiere llevar a otros niveles de entender cuando ya estoy adentro ahora ya estoy adentro ahora que hago como de nuevo que me canto que me digo como le expreso lo que estoy sintiendo estamos entendiendo mis hijos eso es lo que dice que entendamos amén en Apocalipsis hermano cuando decía y al que venciere y al que venciere aleluya y al que venciere y al que venciere yo le daré yo lo haré aleluya ¿qué está tratando de decir aquí? que luche que venciere amén aleluya esa es la parte espiritual ¿qué pasa con lo espiritual? amén amén al que venciere ¿qué significa? victoria 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 aleluya aleluya ¿qué está tratando de decir esposa? aleluya cuando la palabra de Dios dice al que venciere ¿qué está tratando de decir? que nos esforzamos todavía no entras en lo espiritual entonces todo el bien es en lo espiritual al que aprende a clamar la sangre al que aprende a ir a la eternidad de San por la porción de sangre nueva cada minuto cada momento cada hora cada vez que fallas cada vez que cada vez que vienes a un hermano cada vez que le fallas a Dios cada vez que estás equivocado y reconoces que te equivocaste y te detientes y pides perdón que estás aprendiendo a ir a la eternidad de la sangre con una porción nueva de tu sangre al que aprende a bañarse todos los días a ser salpicado por mi sangre al que venciera que aprenda a ir y venir ir y venir ir y venir si no aprendes a viajar si no aprendes a ir no vas a poder entrar no vas a poder entrar a esa parte que Dios quiere que entres amén aleluya inmediatamente hermano cuando nos equivoquemos señor perdóname me arrepiento estás tratando de ir a la eternidad de saca a tomar una porción de sangre nueva te voy a decir una cosa la eternidad de saca se encuentra a los pies del cordero hermano aleluya amén la eternidad de saca tú la tomas cuando vienes a los pies del cordero porque ahí está la eternidad de la sangre amén la sangre está a los pies del cordero si tan solo lo entendiéramos un poquito si tan solo lo entendiéramos no nada más te arrodillarías nadarías en esa eternidad hermano la eternidad es algo más que un mar es algo más que un arroyo es algo más que un río ¡ah! santo aleluya ¡aleluya! dejarías de faltarle el respeto al señor hermano dejarías de infringir tantas veces su palabra o dejaríamos me incluyo porque yo también estoy en el mismo aleluya quiero darle algunos versículos bíblicos en Apocalipsis hermano para que entiendan quiero que vayamos a Apocalipsis 2-7 Aleluya Apocalipsis 2-7 y bendito Dios Aleluya si quieres quitar un poquito la pantalla de bueno está bien lo es gracias Apocalipsis 2-7 cuando lo tengas con un amén ¿está entendiendo o no? Amén Aleluya si en verdad si en verdad hubieras entendido estarías colgado en el techo ahorita estarías pegado en el techo pero no no has entendido todavía pero yo espero en Dios que des gracias por no entender para que tarde que temprano el señor te revele lo que Dios tiene en su palabra Aleluya gracias Apocalipsis 2-7 Aleluya 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 quiero que veas que estos Dios te está llamando para que entiendas a ir y venir a la eternidad en el sang a la eternidad de la sangre que aprendas a aclamar la sangre en todo tiempo que aprendas a arrepentirte Amén en todo tiempo y en todo lugar que aprendamos a hacerlo cuando pecamos con el pensamiento con la vista con el oído con cualquier cosa que aprendamos a ir y venir a la sangre ¿lo tiene? Apocalipsis 2-7 ¿lo tiene? Amén Aleluya dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias al que vaya la sangre al que aprenda a ir a la eternidad de Isaac si aprendes esto dice te daré a comer ¿de qué? de la tierra el cual está en medio del paraíso de Dios Aleluya Amén si no tiene I o no ahora ahí mismo en el 2-11 fíjese bien aquí le está dando del árbol de la vida pero va aumentando el mal fíjese bien el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere el que aprenda a clamar la sangre el que aprenda a estar en la nezab el que aprenda a cantar en la alabanza el que aprenda a alabar a Dios en todo tiempo el que aprenda a dar gracias en todo tiempo el que bendiga su nombre en todo tiempo el que aprenda a levantar el nombre el que aprenda a bendecir la sangre el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ¿lo tiene? bríjese ahí mismo al 17 aleluya el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere yo le daré a comer ¿qué? fíjese que no es lo mismo es graduario así como las iglesias tuvieron su nivel espiritual así como en las iglesias hay niveles espirituales de arrepentimiento como en las iglesias hay gente que entiende que tiene que arrepentirse gente que sabe que tiene que crecer así mismo hasta aquí al que venciere yo le daré a comer del maná escondido del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo ya no te vas a llamar igual Dios te va a poner otro nombre si el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe cuando te entreguen tu nombre y te digan vencedor fuiste aquí está tu nombre lo tiene si entonces vámonos al 26 ahí mismo 1 26 al que denciere y guardare mis obras hasta cuando hasta el fin hasta el fin yo le daré que déjenme le hago una pregunta este es apocalipsis ¿es verdad que sí? ¿sobre cuáles naciones? si ya está muerto ya está con el señor ¿a cuáles? si ya no te liberas ¿por cuáles? con igual a la multa para la perdida quiero que pongan atención dice que Dios nos ha hecho reyes y cerrotes y nos ha puesto sobre naciones ¿verdad que sí o no? entonces quiere decir que estos están en un nivel más alto y van a poder venir a los cielos nuevos y a la tierra nueva y van a venir ¿desde dónde? desde la nueva Jerusalén y les va a dar autoridad sobre estas naciones ¿para qué? para enseñar para mostrar que sí se puede sí se puede ¿lo entienden? amén amén ¿está claro? amén amén váyanse Apocalipsis 3 y vamos a leer el 5 gracias Jesús amén Apocalipsis 3 5 amén amén ¿ya lo miren? amén el que venciere el que venciere será vestido de vestiduras blancas blancas y luego ¿qué dice? y no borraré nombre ¿de dónde? venido de la vida amén amén y confesaré nombre de mi padre amén santo de mi padre y de sus ángeles amén 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 recuérdame el Señor al que venciere al que aprende a clamar la sangre ahora quiero 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 hacerle esta pregunta ¿todas las congregaciones suelen enseñar a clamar la sangre? no no van a ser vencedores no no si no clamar la sangre no pues como no puede hacer mal es como el camino la sangre y el nombre amén como el camino de la sangre amén entonces déjame déjame le todo explicar entre más caminamos más solos nos vamos quedando porque nos damos cuenta que no todos vienen detrás de nosotros o no todos van detrás del poder amén va a haber mucha gente y hay mucha gente que ya se quedó atrás amén que no saben que ya se quedó atrás si hermano María no vas a abrir puerta a mí porque una comparación de iglesia sería que no se predica y se habla de lo que se está hablando de profundidades o como la mayoría no entiende o nos o critica este mensaje esas locuras amén amén no quiero seguir porque eso no está en la Biblia son locuras amén y se cumple lo que usted está diciendo se va quedando solo amén entonces esto para mí es muy triste hermanos porque cada vez que agarro un estudio y el estudio es referente al crecimiento y es referente al seguir caminando me doy cuenta que no muchos vienen caminando me doy cuenta que nos estamos quedando solos cada vez más entre más caminamos menos gente vemos detrás son pocos los que quieren caminar en este camino los que quieren seguir caminando son pocos a los que se les enseñan los secretos escritos o revelados en la palabra de Dios amén que bendito sea el Señor por la hermana y la hermana Hicks le debemos este mensaje transmitido por Dios para ella o entregado a ella pero si se da cuenta hermano cada vez es menos la gente que va siguiendo al Cordero a donde quiera que va vamos Señor ya va a ser el sábado amén aleluya vamos a continuar vamos a leer el 312 el 312 amén ya lo tiene amén al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él fíjese bien aquí ya es otro nivel amén el nombre de mi Dios el Señor y el nombre de la ciudad de mi Dios amén la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre de la nueva Jerusalén la última parte dice mi nombre nuevo del Hijo amén el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre de la nueva Jerusalén amén se fijan que vamos brincando a niveles niveles más altos si no está amén 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 sí sí ok vamos a ver Jesús lo vamos a ver brínquese ahí mismo al 21 el 321 amén que Jesús lo favorezca gracias el 321 que dice al que desciende amén le daré que que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono la esposa ¿lo tiene? que va a sentar con el esposo ¿lo tiene? ay 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 aleluya sí o no está claro muy claro aleluya si aprendes hermano a clamar la sangre en todo tiempo en todo lugar a dar gracias amén arrepentirte a tiempo amén aleluya no necesitas estar en la iglesia para arrepentirte y clamar la sangre amén no necesitas estar en la iglesia para arrepentirte y decirle al Señor perdóname amén amén porque en cuanto tú te arrepientes estás automáticamente a los pies del Cordero amén y eres rociado automáticamente por la sangre del Cordero estás viajando y estás viniendo a la eternidad del San a la eternidad de la San estás tomando sangre fresca a cada momento que fallas y te arrepientes a cada momento que le pides perdón al Señor amén a la San amén me ven como canteca de verdad a la San amén eres una la San caminando por las calles amén cuando sabes arrepentirte amén cuando sabes clamar la sangre cuando sabes pedir perdón cuando sabes estar a los pies del Cordero amén bendito Dios por eso los demonios te odian te odian porque tienes la sangre te odian porque te has arrepentido y has aprendido a estar a los pies del Cordero amén aleluya no esperes que la gente te felicite amén aleluya si la gente te está felicitando es porque no estás haciendo nada bueno amén aleluya no estás haciendo nada nuevo para Dios no has aprendido a arrepentirte no has aprendido a clamar la sangre tienes conocimiento eso nadie te lo niega pero sangre no tienes lo tienes sabes sabes de la existencia de un Cordero sabes de la existencia del sacrificio sabes de la existencia de la cruz pero no has aprendido a venir a los pies del Cordero no has aprendido a estar a los pies donde hay sangre fresca todos los días a cada momento en todo tiempo y en todo lugar si aprendes a arrepentirte si aprendes a permanecer ahí Dios te premia con un nuevo rocío de sangre sobre ti aleluya Dios viene y te impregna sabias que estas cambiando de color ya no eres prieto ni güero ni amarillo ni blanco aleluya te estas poniendo rojo hermano y no es de vergüenza te estas poniendo rojo por la sangre del Cordero que viene sobre ti a cada momento te estas poniendo rojo por la sangre de Jesucristo aleluya fresca que viene sobre ti aaa Shaya al que venciere de que color va a ser esta columna yo no haré columna en el templo una columna roca roca brillante a la cruz aaa bendito santo bendito santo santo saya 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 ay aleluya bendita la sangre aleluya bendita la sangre ay santo si entiendes que desde la eternidad pasada hubo sangre amén esta el nombre amén desde ahí hay dos principios importantísimos el nombre y la sangre en todo en todo lo creado bendito amén aleluya en todo amén aleluya hay sangre en todo santo más que no se van despintando con el pecado amén unos van perdiendo el color por el pecado pero éramos rocos amén rojo sangre bendito dios amén aleluya cordero santo cordero santo aleluya le voy a dar dos versículos más hermano para terminar hoy tenemos que irnos un poquito más temprano bendito menos mal gracias gloria a dios apocalipsis 21 7 por favor 21 7 aleluya gracias jesús amén se está entendiendo el estudio de la dios está viendo como desde la eternidad pasada ya dios tenía planeado todas las cosas no se reduce a la voluntad de dios no ha a un lado el plan maestro de dios permanezca en el plan maestro de dios porque dice romano que todas las cosas sobran para bien 21 2 y el hizo todas las cosas 21 7 ya lo tiene amén aleluya si amén aleluya gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios ya lo tienes esposita amén lo tenemos todos hermano no dices la palabra de dios en el nombre de jesús el que venciere heredará todas las cosas todas las cosas y yo seré y el será mi hijo Nos elevó al nivel casi de Casi al nivel del hijo Casi al nivel del hijo Casi, no tan No sí mismo, pero ahí Jesucristo porque fue engendrado Mis hijos, y hay una gran diferencia Entre engendrar y ser creado Aleluya Pero al que venciere Vamos a ver si Te voy a hacer una prueba, dijo el señor Si te presentas de un color amarillo No te voy a aceptar Te voy a vomitar de mi boca Si te presentas de un color negro Pues más te voy a vomitar Si te presentas verde, azul, rojo Ah no, el rojo sí, ese sí te lo voy a hacer Blanco Pero necesita ser un rojo especial Brillante Brillante Igual que las vestimentas de lino fino Brillante Resplandecientes Iguales 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 ¿Qué explicaste hace rato de los colores, Víctor? ¿Cómo es que los colores se dan en las cosas? Por el reflejo de la luz Sí, amén La luz El sol El sol Dios Amén El hijo El blanco El lino fino Brillante Resplandeciente Tiene escondido el rojo Porque Dios permite Que esa luz no sea revelado hasta que estemos allá Amén Aleluya ¿Ya? Bueno, bueno Le voy a la última escritura Bueno, ya para irnos Apocalipsis 12-11 Se diga que hemos estado casi en Apocalipsis 12-11 12-11 Aquí está el secreto, hermanos De lo que estoy hablando de hace rato Para que se lo aprenda Para que lo practique Y para que usted sea uno de estos Junto conmigo Y junto con toda la iglesia O junto con todo aquel que lo entiende Amén Aleluya Puse la Amén ¿Ya entiendo? 12-11 Aleluya ¿Ya lo tiene ese esposa? Sí ¿Lo tiene, hermano? Ahora te me dan Amén Aleluya Quiero que vean Y ellos Le han vencido ¿Por medio de qué? De la sangre ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que usaron ellos? La sangre del cordero ¿Cómo vencieron? Por la sangre del cordero Primero por la sangre Amén Y luego por el... Primero por la sangre Aprendieron a clamar la sangre En todo tiempo y en todo lugar Aprendieron a venir a los pies de Jesucristo En todo tiempo y en todo lugar Aprendieron a arrepentirse Amén Aleluya 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 Gracias por todo Amén Señor Aleluya Y ellos le han vencido No es por cualquier sangre Es por una sangre especial Amén Por la sangre del cordero Amén Si Si está ahí o no O usted lee Una Biblia diferente Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos ¿Cuál es la palabra del testimonio de ellos? ¿Cuál fue el testimonio de ellos? Su vida La palabra Sus... ¿Cuál fue el testimonio de ellos? La sangre Su sangre Su sangre La palabra Él es bueno Él es bueno Jesús Él es bueno La palabra del testimonio De que Él es bueno De que Él bajó De que Él es Dios De que Él resucita De que Él salva De que Él salva De que nos ama De que nos quiere regresar ¿Qué está diciendo el hermano Maní? Verdad Amén La palabra del testimonio Amén ¿Cuál es la otra eternidad Mis niños? La anterior a esta ¿Cómo se llama? La palabra del testimonio Amén Amén Léale ahí Y por la palabra Del testimonio de ellos Amén ¿De qué está hablando aquí? De que hablaron Testificaron De Dios Está hablando de dos eternidades De dos eternidades La eternidad de la sangre Y la eternidad del testimonio Santo Lo están leyendo Esposito Amén Amén Está hablando de que Él es bueno Él viene Él vive Él reina Él murió Pero también Resucitó Eso es verdad Amén Entonces la verdad ¿A dónde viajó? A la eternidad del testimonio Ellos le han vencido Por medio de la sangre Y la palabra del testimonio Que está escrita Amén 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 Se esculpió Se trazó No escatimaron su vida Dice Se trazaba Amén Aleluya No escatimaron su vida No les importaba morir Estaban como Pablo Él vive en Cristo El morir es ganancia A Pablo ¿A Pablo sabía usted Que lo amenazaban de muerte Cada vez que Estaba a predicar? Amén O déjase de predicar a Jesucristo O te vamos a matar ¿Qué hacía Pablo? Predicaba más Más predicada Se exponía más ¿Por qué? Porque ya sabía Ya sabía a dónde iba Amén Porque Dios lo llevó Le mostró Y eso que lo llevó Al tercer cielo Si lo hubiera llevado A donde está todo Completamente Al nivel de la estatura Del varón perfecto Que es a la nueva ciudad Amén ¿Nos hubiera obligado Que lo mataran? No, ahora me matas Ahora me cumples ¿O no? Pero eso sería suicidio Sí, claro que sí Que lo conté Pero nosotros Porque no hemos Visto No hemos visto Pablo sí lo vio A ver, a ver Conozco un hombre Dice que no sé Si en el espíritu Digo, pero ahí estuvo En el tercer cielo Ese yo sí sé Que estuvo ahí Porque yo sé Quién es Ay, padre Fue el que habló El testimonio Que era El sumo sacerdote Conforme al orden Bendito Dios Amén Amén Yo lo vi Y que era El cambio del sacerdocio Él me lo mostró Exacto Amén Yo vi en el quise de él Amén Me enseñó el tabernáculo No es de Moisés Yo vi en el padre Lo vi Lo vi Lo vi Soy testigo Soy testigo Soy testigo Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Decía David Ya estoy listo Para preparar Para hacer templo El padre Él ya me dio Ah Él ya me dio Las escrituras Ya me dio Las medidas Ya me dijo Cómo tenía Y cómo debería ir Tengo el oro La plata Tengo el cobre Tengo todo Para hacer El templo Del padre El arquitecto De vino Ya me dio Las medidas Ya me dijo Qué hacer Cómo hacerlo Ya me dio La sabiduría La redención Ah Él me dio Él me mostró Él me lo mostró Todo Así como Ahora estoy viendo A usted A vivir las cosas Ah Ah Se diga hermano Se diga que necesitábamos Alabar al señor Para recibir Esto que estamos recibiendo No Se diga que la enseñanza Era profunda Se diga que Satanás No quería que esto Llegara a su corazón Se diga que No quería que usted Entendiera estas verdades Que están Escondidas detrás De la palabra Se diga que Esto mismo Le puede pasar a usted Y Dios lo tiene preparado Para usted Y para mí Amén Aleluya Dios no está haciendo Ni excluyendo a nadie Dios le está mostrando Para que llegue Le está mostrando El mapa Le está diciendo Cómo caminar Hacia dónde caminar Hacia dónde ir Y Dios le ha vencido Por medio de la sangre Del cordero Y del testimonio De ellos La luz de la sangre Ay bendito Dios Ellos aprendieron Así como quiero Que tú aprendas Dice el Señor Necesito que tú Aprendas estas verdades Estos secretos Que están escondidos Y que son revelados No a cualquiera Yo se lo revelo A quien me place Yo se lo entrego A quien yo escogí No es para todos Bendito Dios No es para todos No es para todos Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Vamos a ver Un par de minutos